Día largo hoy, día que inició en la noche prácticamente, a las cuatro y media de la mañana el Chapu me saca del saco de la carpa para decirme que tenía una sorpresa, un panorama y en un momento pensé que no sé, que se le iba a ocurrir ir a hacer un trekking, ir a escalar algo pero no, tenía esta sorpresa de que íbamos a ir a avistar Puma y dije bueno, yo nunca en la vida he visto un Puma, viviendo en esta región y todo y era un panorama nuevo para mí ¿Por qué a esta hora de la mañana? Ah, pues a esta hora van bajando, ya comieron todo y se van a dormir Ellos comen en la noche, entonces Claro, la noche se ve más activo y el tipo de las seis a las diez de la mañana se mueven y de ahí se van a dormir, siete, ocho horas durmiendo Vamos a dar otra vuelta Las vueltas son las que dejan ¿Qué es eso? Ya, vamos No vimos para allá, no pasaba nada No vimos para acá, no pasaba nada Subimos, hicimos un trekking, no vimos nada Lo único que vimos fue ahí un pobre guanaco, ya hacían sus huesos el pobrecito En Puma se come todo el animal Casi todo, el resto lo comen los caranchos, cóndores, zorros Generalmente en esta área se desplazan nomás, no es que tengan un lugar establecido ellos O sea, estamos claro entonces que por estos senderos que son como aledaños a todos los atractivos del parque ¿No es recomendado darse las desplazas? No, igual que hay que andar con guía, por eso los senderos me siguen los guías acreditados Más que nada por eso, por los horarios, para que la gente ande tranquila Por ejemplo, si vienes en vehículo, si alguno te va a dejar pasar, se va a hallar al lado de la ruta Puedes pasar al lado, incluso acá mismo puedes ir caminando, hablando Y a la vuelta que tú vuelvas, no vas a ver acostado ahí mismo Puedes pasar al lado caminando, mucha gente que no, en esta área, en otras áreas Que pasa Piolita, porque además por el color que tiene, se camufla perfecto con los... Si, pues te deja pasarlo Ya vamos entrando en calorcito, eso es lo bueno, la caminata, ayuda Ojalá aparezcan los pumas Guanaquito vigía por ahí, nos decía José y la Karen que cuando están así, echaditos No están en posición más de alerta, es porque probablemente no ha pasado el puma todavía Si no, estarían dando aviso de que nos están viendo al resto de los guanacos que están por ahí Y siguiéndolos, por lo que nos faltaban Y ahí hay otro guanacito que vigía Y cuando ya pensábamos que no, que todo estaba perdido Miramos, frente a un cerro, ahí está, grande, hermoso, un puma Ahora la Mance está mirando un puma, que podemos ver, yo creo que estamos como a unos... Dos kilómetros de distancia, un kilómetro y medio, cierto más o menos Más o menos, pero se ve clarito con el lente de la cámara y con los largavistas Ahí está, mira, ahí se ve bien, ahora sí Mance Uy, se ve perfecto Creo que terminó siendo un día alucinante en muchos sentidos No solamente como por haber tenido la posibilidad de avistar un puma Que durante mucho rato pensamos que no lo íbamos a lograr No aparecían, no aparecían, no aparecían Había mucha gente además en el sendero que empezamos a hacer Hasta que al final logramos avistar uno y luego los dos cachorritos de puma Que fue ya un regalo y una maravilla Acercándonos ahora entonces a ver al puma Que vimos ahí desde lejos, a ver si logramos verlo un poquito más de cerca Vámonos, ahí tenemos dos cachorritos, no sé si lo apreciaron bien? Sí, los vimos ahí desde la camioneta, son cachorritos? Sí, deben tener unos siete meses por lo menos ¿Unos siete meses? Sí Oye, y están solos al parecer Sí, están tranquilos ahí esperando, yo creo que están esperando la mamá Deben andar cazándonos o bien recorriendo el territorio Creo, eso sí, que lo más interesante del día fue darse cuenta Que por un lado uno siente que un panorama como de avistamiento Puede tener una cosa como de emoción De que lo vaya a ver ahí, vaya a ver al puma encima Se habla mucho del puma durante todo nuestro recorrido por la Patagonia Uno ve carteles por todos lados Y uno sabe y tiene la sensación de que el puma nos ha visto probablemente a nosotros muchas veces Y uno nunca lo ve Entonces, claro, como que uno podría decir Vamos a la aventura y safari y avistarlo Y creo que fue una experiencia súper diferente a eso Desde la perspectiva de que somos visitantes en el hábitat de otro De que lo que se está haciendo principalmente en los parques es preservación, es conservación Y que además tenemos la oportunidad maravillosa de poder vivir experiencias como esta de cerca Nada más que agradecerles, de verdad que sí, es un privilegio poder ver animalitos como estos, este felino Y yo creo que sin el ojo de un experto, de alguien que ya tiene como la vista fina Uno pasaría de largo y no se daría cuenta, así que más que agradecida Que las personas que están viendo este programa en este momento Y escuchando todas estas locuras que uno dice Se queden solamente con la idea de preservar, de cuidar, de respetar y de disfrutar Eso